Así Yes Ponte otra mano, por arriba La otra Así como estás, pero así por arriba Más para bajito Bueno, sí, Daniel Yes Ok, no, close your eyes Close your eyes My eyes? Yeah, close your eyes Ok, now open up Ahora sí, mírame Nice, ok Let's stop right now